¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkwoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo videoblog, ojo, ojo, ojito, ojete, lo que nos depara el video de hoy Vamos a hacer un vlog de lo que va a ocurrir durante el día, voy a probar este tipo de formato a ver si os gusta Tengo una cara de sobado increíble, porque son las 6 y cuarto de la mañana Me dices, Steve Flerkwoker, estás loquísimo, ¿por qué te levantas a esta hora? Porque Tifa empieza a trabajar a las 7 y aprovecho para levantarme pronto y hacer cosillas Así que primero de todo vamos a preparar el desayuno, que va a ser un squeak, de estos de cápsula, bastante básico Tifa, Tifa, Link y Loto, ya nos ha traído la pelota Link, Link y Loto Link Ya nos ha traído la pelotita y vamos a preparar el Nesquik Que es un Nesquik que parece bastante malo, podríamos hacer con leche y Nesquik de polvos Pero compramos una cafetera de estas y sale muy calentito y muy bueno Seguro que me diréis, Steve Flerkwoker está malísimo, está muy bueno Y nada Os llevaría de paseo con los perros, porque ahora me voy a ir a pasear con los perros 3 cuartitos de hora, media hora Pero es imposible, con las estiradas que pegan cada uno Así que después del paseo de los perretes, a lo mejor vamos a hacer un paseo en bici Y os llevo conmigo, así que ya veremos como lo hacemos, así que nos vemos luego Muy bien, Steve Flerkwoker, apaga la máquina de nuevo Esto es el sueño, tío, esto está tan verde Ahora, 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 calentito Al final he optado por coger el móvil Sí, porque la cámara era demasiado aparatosa Para ir a pasear Con estos dos gorditos A ver si se escucha bien, espero que sí Lo que no lo vais a ver demasiado bien Y me acabo de encontrar una señora de unos 50 años Es de noche todavía, son casi las 7 de la mañana Todavía oscuro Amanece bastante tardecito Pues me he encontrado una señora de unos 50 años Boxeando al aire A estas horas, por aquí, que estoy casi casi en el campo Y yo llevo casi media horita caminando Luego me falta el camino de vuelta Es decir, por la mañana salgo a caminar casi una horita Luego por la tarde otra vez Pero hoy me voy a ir con la hermana de Tifa A hacer bici Que ya ha salido otra vez en el canal Pero hoy la vais a conocer de nuevo A ver si se anima Y hacemos algo divertido Y... Me pica la nariz ¡Dios! Y si voy es que voy realmente abrigado Bueno, realmente Voy con un cuello, con dos chaquetas Y una camiseta manga larga No es porque Estemos a menos 10 grados Sino que Aparte de que hace un poquitín de frío El 99% de los días Estoy resfriado Por el tema de De... Lo que viene siendo la alergia Soy alérgico al polvo A las cucas del pino A los perros un poco Pero me la suda totalmente Que tenga alergia a los perros Tengo muy poco Pero no... No me voy a deshacer de ellos Por esto Y... Y eso Cada mañana me levanto súper resfriado Pero al cabo de un par de horas Se me quita Y también Me levanto con la cara bastante hinchada Y sí quería deciros que A ver si os gusta este formato No creo No creo no No voy a hacer No me sigue nadie La señora que... Que os decía antes Haciendo boxeo En medio de la calle Ahora ha pasado por aquí Haciendo el superman Sí Ya sé que cada uno es apto de... De hacer lo que le apetezca Pero muy gracioso Me alegra así Y... Tenéis aquí A los gorditos Así es lo que os estaba diciendo No voy a tener este formato de vídeos Todos los días en el canal A lo mejor me pega el venazo Y una vez a la semana Sí que hago Un vlog Explicando Mis... Mis expectativas de la semana Charlando con vosotros un rato Y contestando preguntas Que me habéis hecho en los otros vlogs Como por ejemplo Y ya sabéis que estoy bastante metido Con el tema de directos últimamente Quiero darle mucha caña Quiero dejar de hacer los directos por YouTube Más que nada por... Por el tema de que no puedo ir a dos plataformas Al mismo tiempo Que si... Los directos los quiero hacer por una parte Los voy a hacer por una parte Y luego resubirlos Así que... Sí Se van a hacer los directos por Twitch Y punto Aunque me cueste Aunque me duela Pero la comunidad de YouTube es un poco Un poco Mala Referente a los directos Y Twitch te da un montón de posibilidades Te ayudan un montón Y es que te cagas Así que las expectativas de esta semana Es llegar a los 100 Seguidores por Twitch Hablar con Twitch Para que me haga el partner inicial Y... Terminar Resident Evil 1 Y Resident Evil 2 Si es posible Y... Y seguir con... Con las cosillas de Dark Souls Porque... Con el tema de Remaster Estoy muy hypeado Pero mucho Y ayer intenté jugar un rato al Dragon Ball Al FighterZ este Pero... No funcionaba Así que hoy también lo quiero probar Y aquí están los dos malitos Si... Se me da bastante mal coger los dos perros con una mano Porque Link pega unos tirones que dan miedo Pero... Ellos disfrutan Pobrecillos Se lo pasan súper bien Y no entiendo por qué Pero Link... Es súper miedica Pero súper miedica A la mínima que escuchan ruido A la mínima Se pone a correr como un loco Yo creo... Es que no sé exactamente por qué debe ser Muchos sabéis dónde estoy Los de Mallorca Estoy... Al lado de un instituto Y aquí de... Hacer un paseíto Belly no está miedica Pero es que Link... Tenéis que ver cuando le hago un ruido Como por ejemplo... Es que... Da vueltas como un loco Porque está... En una zona donde no solemos ir Y... Pues se vuelve bastante loco con los ruidos Pero sí Si le haces un ruido Y se pone a escuchar como un loco A ver qué coño es Como si decir ¿Qué coño es ese perro? Veo un perro pequeño Veo un perro pequeño Y pues se pone a correr hacia él A jugar Por supuesto Nunca ha mordido a nadie Pero veo un perro grande Se pone a ladrar cuando está lejos Y cuando está cerca Pues pasa de estar a su lado A estar a la otra punta Corriendo en plan Déjame vivir por favor Y eso es lo que hace Así que a ver Ahora vamos a ir a casa Me pueden hacer un directo A lo mejor sí que me pongo a hacer un directo Posiblemente sí que me ponga a hacer un directo Me pondré a hacer un directo Grabaré dos episodios de Dark Souls Y me iré a pasear con... Con mi cuñada Así que... Vamos a ver qué pasa el día de hoy Y otra cosa Lo siento por estar jadeando tanto Porque entre que estoy dejando de fumar Y que estoy bastante en mala forma Estoy en un proceso, ¿eh? De las dos cosas Dentro de nada ya me pondré a tope Ahora salgo a caminar dos horas diarias Y poco a poco perder peso Pero sí Lo siento por estar jadeando como una cerda Porque no estoy acostumbrado a ir hablando mientras paseo Y encima que estos están estirando y corriendo un montón Como que tengo que ir en paso marcha Así que... Cosa que tengo que corregir para la semana que viene Vale, vale Ya estamos en casa Así que vamos a enseñaros cómo preparamos esto Voy a poner el trípode por aquí Uy, por un momentito Tío Blast No quiere entrar No quiere entrar Ahora sí Uff Vale Esto está un poco tuerto ¿Verdad? Un poco tuerto Sí Lo que tenemos que hacer primero entonces es entender la play Entendemos la play Vamos a poner los focos de aquí adelante Que están aquí abajo Me voy a esconder Madre mía Para encontrar el agujero Diréis Eso me dicen todas Otra cosa importante Las luces citas de aquí atrás Hoy tocan rojas Porque es Resident Evil La completa rojas Y hoy vamos a probar una cosa nueva Vale Acercamos el micro por aquí ¿Lo veis? Lo bajamos un poco Nos ponemos encima de Resident Evil Nos vamos al Mac Al... Veis aquí tengo A ver si se ve ¿Cómo? 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 ¿Qué? Me acaba de pasar una cosa Vale, vale, vale Lo entiendo Esto es porque estoy en desconectado ¿Verdad? Me voy a poner desconectado Para que no me toquen las pelotas Para la mañana Básicamente Establecer estado online Es que no me deja jugar a ese juego Me pone que lo tengo que comprar Pero si me lo descargué gratis Sale bloqueado Sale putamente bloqueado Vale Vale Primer file del día Acabo de flipar Mucho Muchísimo Pero mucho No voy a poder terminar Me cago en la leche De verdad De verdad Me vais a hacer esto Voy a echar un ojo A ver Que es lo que está pasando Y os digo enseguida Porque Me acabo de quedar muerto Por cierto Saludad a Manolito Manolito es mi nuevo amigo Vale Me había quedado muertísimo Pero esto está súper tuerto ¿Por qué te tuerzas? Por cierto Estos focos me hacen estar demasiado blanco Pues sí Lo que os decía Me he cagado de encima Porque lo que había pasado ¿Veis? Ahora sí que puedo jugar a Resident Evil Lo que había pasado Es que se había terminado El tiempo del Playstation Plus Y Pues ahora He pagado un mes De Playstation Plus Porque paso de pagar un año entero Que son 70 euros O 50 euros y pico Así que Me he gastado 8 euros En un mes De Playstation Plus Y si no tienes El Playstation Plus activado Pues los juegos que te descargas Mensualmente gratis Pues no los puedes jugar Son así de simpáticos Lo que voy a probar a hacer Es entonces ahora pondré El directo por Twitch Y de mientras Pondré un mini directo Desde el portátil ¿Veis? Aquí tengo El portátil Voy a A abrir el OBS Y voy a poner una imagen De lo que vamos a retransmitir Y voy a poner el directo en Youtube Voy a poner esto en directo en Youtube Al mismo tiempo que hago el directo en Twitch Para que la gente vaya entrando Voy a intentarlo Y a ver si va bien Así que Vamos a empezar el directo Y vamos a estar una horita Luego nos tenemos que poner a limpiar Porque la casa Se tiene que limpiar chicos Directazo de 3 horas Finalizado 3 horas acá de directo Creo que ha sido mi Uno de mis records Pero si Ya me había terminado Resident Evil 1 Y tenía que ir a hacer bici Pero al final no voy a ir Porque La persona con la que había quedado No ha podido asistir Y ahora me va a tocar limpiar un poco la casa Hacer un poco el tonto Ponerme a grabar Dark Souls Y por la tarde estar con Tifa Ya veis Mi muñequito Va a ser un vlog muy corto Pero Más que nada Os quería explicar que Por Twitch no tenía mucha gente Pero he disfrutado de hacer el directo Porque Me he pasado el Resident Evil Así que Os iré informando de De lo que se avecina De cada semana De los planes que tengo Como por ejemplo Ahora empezar Resident Evil 2 Voy con el trípode Así me la suda ¿Veis? Mi estudio Mi zona Y por aquí tengo Como podréis ver La Nintendo 64 Con unos cuantos juegos El cual Me apetece hacer serie de nuevo Del 64 Y por aquí La Play 2 Con todos los señores de los anillos Que me apetece hacer El de la tercera edad Este de aquí La tercera edad Que algunos A lo mejor no lo conocéis Pero es un juegazo Me apetece mucho jugarlo Tengo Por cierto La Play 2 En Slim Y en Normal A lo mejor dentro de esta Play 2 Hay algún juego ¿Os imagináis que hay un juego Súper guay? Y sí Y nada más chicos Voy a hacer las cosas de la casa A lo mejor dentro de una hora De mientras Me estoy poniendo El Lore Play De Acre Versión Para entender el juego De Dark Souls Y escuchar el Lore Y de mientras estoy limpiando Pues me aprendo la historia De Dark Souls Y así En una horita Más o menos He terminado de hacer la casa Y me preparo ya Para el día Es decir A lo mejor me yendo Y a lo mejor me pongo A grabar otra vez I don't know man I don't know Pues sí Una vez limpiado Lo que viene siendo la casita Esto más arriba Viene Toca hacer la colada Aquí tengo aquí La colada hecha Sí En verdad Mi día a día Es bastante aburrido Pero sí Pero toca Hacer el directo mañanero Que ha salido bastante bien Al final hemos terminado Resident Evil A grabar algún episodio De Dark Souls Para dar guía Que tanto habéis dado por culo Ir a pasear los perros Que no falte Y al final no he podido hacer bici Por desgracia Pero Pero sí Básicamente eso Limpiar la casa Me he puesto a grabar un poquito Fortnite Grabarlo He jugado un rato a Fortnite Con unos colegas Y esa ha sido mi mañana Ha sido mi mañana Una mañana bastante Bastante light Bastante triste Y mucha gente me está diciendo Por comentarios Y ya sabéis Que en los comentarios Me llega la notificación al móvil Y ahora que somos poquitos Me va bien contestaros a todos Pues Que ¿Por qué no? Joder tío No me han llegado la notificación Del vídeo Tal no sé cual Y Y yo les respondo Por supuesto ¿Por qué os pensáis Que estoy haciendo los directos Por Twitch? Porque YouTube Últimamente va como el culo Notifica A quien le sale de las pelotas Básicamente No sé qué le está pasando A la plataforma No sé si está Se está yendo A la mie O qué le está pasando Pero sí Está yendo súper mal Pero súper súper mal Y por eso Hago los directos por Twitch Que sé que es el que Twitch os notifica Al menos eso sí que lo hace Y Y os avisa por ahí Y luego si acaso Se resuelve el vídeo en YouTube Y lo veis cuando se puede Así que YouTube últimamente Va como el culo Eso es lo que pasa Y A ver si le podemos dar caña al Twitch Ya que en YouTube Va un poco mal Personalmente A mí también no se me da mal No es que me vaya súper bien Y nada Mostrarnos un día a día Esta tarde Tifa Tiene que ir a rehabilitación Porque Tuvimos Un accidente de coche Y se hizo ya bastante daño En el Lo que es la parte del Todo esto de aquí Y tiene que ir a rehabilitación A ver si se cura Pobrecilla Y Yo por la tarde de noche Intentaré hacer otro directo ¿De qué? Pues no me sé De Dark Souls a lo mejor Y a ver si Coincido con vosotros Y podemos echar a un rato Y estaría bastante bien Y nada Eso Un día de Stifler Es un día muy tranquilo Me podría ir a correr Pero si No tengo fuerza de voluntad suficiente Para Hacerlo aquí En donde vivo Que vivo en un pueblo Donde Es muy pequeño Y es todo coches Y tal Y me gustaría irme a la playa Porque tengo Tengo como irme a la playa Pero esta mañana no podía Porque tenía otros planes Que no me han ido bien Así que bueno Un poco de todo Y ya sabéis Me gustaría que Me dejaseis en este En este vídeo Porque sé que No va a haber mucha gente Preguntas que me soléis hacer Referente a Dark Souls Por ejemplo Y referentes a mi vida Y hacer algún día Lo mismo que estoy haciendo ahora Pero haciendo preguntas y respuestas Respondiendo vuestras preguntas Y todo este rollo También os mostraría Como hago la comida Hoy toca hamburguesas Hoy toca hamburguesas Porque estoy haciendo una dieta Donde hamburguesas Pero solo la carne O la mierda Y nada más La La colada ya está hecha Y diréis ¿Los tienes aquí dentro? Sí, sí Los tienes aquí dentro Porque Tengo unos vecinos Un poco Cabrones Y así Y así está muy bien Este trípode es una Gran basura ¡Ay! Ahí Y ahora sí Y nada ¿Qué voy a hacer esta tarde? Pues no sé Este Esta semana Voy a hacer un reto Con Tifa Si está mejor De lo que viene siendo el cuello Y podemos hacer un reto Divertido Que os lo paséis súper bien Y nada Creo que esto será El día por hoy A no ser que grabe alguna cosa más O haga algo extraordinario Así que nada Espero que os haya gustado este mini vídeo De un día con Stifler Y si os gusta Dadle a like fuertemente Todavía os tengo que hacer el room tour ¡Ay! Room tour Que ya os lo haré Cuando me apetezca ¿Vale? Así que nada Un besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima chicos ¡Adiós!